Que la ciudadanía salga a votar este próximo 4 de junio es el llamado que hizo la candidata de Morena Delfina Gómez Álvarez a la gubernatura mexiquense, pues asegura los demás contendientes quieren ganar con trampa. Que ellos sigan haciendo su guerra sucia, que la sigan haciendo. No tenemos por qué desgastarlos. Yo les decía ahorita en otra reunión a los ciudadanos que, ¿ustedes creen que no me darían ganas de decirle sus cosas? Claro que sí. Pero no nos educaron de esa manera. Nosotros venimos a construir. Nosotros venimos a trabajar para bien de la gente. Y eso es lo que debemos de hacer. Seguir trabajando nosotros. La candidata exhortó a los ciudadanos no dejen comprar su voto. Al recorrer los municipios de Jilotepec, Atlacomulco e Ixtlahuaca, Gómez Álvarez invitó a los habitantes a cuidar las casillas para el día de las elecciones, denunciar cualquier anomalía. Que salgan a votar todos el 4 de junio, que inviten a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, salir a votar el 4 de junio. Pero también necesitamos cuidar las casillas. Que no quede ninguna casilla sin ser vigilada y supervisada por nosotros. Una casilla que quede sola puede prestarse a que estos canijos malosos vayan a querer hacer trampa. Acompañada del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la candidata felicitó a los maestros en su día y los invitó a hacer un ejercicio de democracia para el Estado de México. En entrevista, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a detener la ola de violencia que hay en el país, haciendo alusión al asesinato del periodista Javier Valdés. Es preocupante lo que está sucediendo en el país. Es mucha la violencia. Se desató la violencia y el gobierno no está haciendo nada, absolutamente. No están atendiendo las causas. No se protege al pueblo. Yo exijo que pare la guerra, que pare la violencia. Y esto tiene que ver con Peña. Le exijo que haga un llamado a todo el pueblo de México. Que pare la guerra y que haga un llamado, llamando al pueblo, a todos los mexicanos, a la paz. Con imágenes de Mario Vivero, Aleli Rodríguez, Antena 125.